Bueno, muchísimas gracias para todos los televidentes de Más TV. De verdad que eso que hicieron los propietarios de los vehículos de tracción animal, contrario a lo que ellos piensan, los felicito. Los felicito en el sentido de que se están uniendo y que se pueden organizar. Nosotros ya habíamos adelantado algún trabajo con ustedes, donde los habíamos escuchado, donde pues los escuchamos, las problemáticas, las quejas, ustedes qué quieren, qué piensan al respecto de la sustitución de los vehículos de tracción animal. Nosotros le llevamos esta voz al alcalde, donde ustedes piden de que se les haga sustitución de los vehículos de tracción animal por vehículos. Yo simplemente como vocero de ustedes fui hasta allá, hablé con el alcalde. Parece que es un poco imposible, porque primero, no es obligación de esta administración o de la alcaldía defacatativa sustituir los vehículos de tracción animal. Muchas personas preguntan por qué. Hay una ley a nivel nacional que es obligación sustituir los vehículos de tracción animal en los municipios de categoría 1 o especial, facatativas categoría 2. O sea que esto es más por voluntad del alcalde, que el alcalde quiera que tenga la disponibilidad y por amor a los animales. Y aparte de eso, tenemos que respetarles a ustedes el derecho del trabajo. Es un derecho constitucional, donde se les debe respetar a ustedes el derecho al trabajo. ¿Qué pasó en estos días? Los temas de la carga de los vehículos de tracción animal, donde cargaban escombro. En el consejo, el alcalde presentó un proyecto de acuerdo, que es el del comparendo ambiental, donde prohíbe la carga de escombro en los vehículos de tracción animal o vehículos informales. Estos deben de ser vehículos adecuados y aparte de eso, deben de ir a una escombrera. La facatativa no tiene una escombrera, entonces ahí hay un error también, hay una falta por parte de la administración municipal. ¿Qué pasa? Nosotros, por mi parte, pues obviamente peleo porque ustedes merecen y tienen el derecho al trabajo. Necesitan el trabajo y veo muchas familias humildes, buenas personas que necesitan del trabajo y se les debe respetar el derecho al trabajo. Pero, en ese decreto, el comparendo ambiental prohíbe y sanciona más drásticamente a quien los contrata que a ustedes mismos la carga de los escombros en los vehículos de tracción animal. De esta manera, sí, también recuerden que está reglamentado, hay un decreto municipal que reglamenta los vehículos de tracción animal, que por ejemplo, no pueden trabajar los domingos, no pueden trabajar después de las seis de la tarde. Yo sé que ustedes de pronto están molestos, pero, en parte, me agrada mucho eso que ustedes hicieron el día de hoy, de que se unieron, de que hablaron allá con el alcalde y que también los escuchen, porque de verdad que esto ya se debe sustituir aquí en el municipio. Es un municipio que ha avanzado, pero en esto nos hemos quedado atrasados. Entonces, nada, yo acompaño esa decisión que ustedes están tomando, se les respeta el derecho al trabajo, pero también no comparto el maltrato animal. Cuando hayan casos de maltrato animal, ya todas las personas en facatativa, no solamente ellos, sino cualquier persona está facultada para ir a denunciar, llevar las pruebas, aparte de eso en redes, y pues obviamente la policía tiene que cumplirlo, y más cuando ya muy pronto llega el policía ambiental. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.